¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, chavales, primero de todo, lo siento por la tardanza en los vídeos últimamente Es que tengo... estoy teniendo el horario completamente del revés Pero en plan, completamente del revés Y bueno, eh... Mala noticia, gente, mala noticia A quien le han vuelto a cagar con los Ezas Tenemos ya la info de todos los Ezas Tenemos ya la info de... de... bueno, de todos los Ezas, ¿no? Del Jiren, del Botamagueta, que me imagino que será el mejor No he visto los detalles del Botamagueta, solamente del Jiren Tenemos también los detalles del Champa Y obviamente de el Frost Full Power Así que, vamos al lío Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama Suscribiros al canal y esas cositas Estos Ezas llegan el día 12 a la versión japonesa, ¿vale? El día 12 Entonces, le han añadido una muy buena cantidad de texto al Jiren Quiero... quiero abrir al Jiren por aquí para... para tener la comparativa ¿Vale? Para tener literalmente la comparativa Y... no entiendo bien, bien, bien por qué O sea, así, a bote pronto, sin saber japonés, diríamos Bueno, no estará mal Porque al final, yo qué sé, le han puesto una buena cantidad de texto Pues bueno, gran parte de esta cantidad de texto se invalida Porque es con una pasiva de si nos enfrentamos contra dos o más enemigos Entonces, vamos al lío, ¿vale? Líder de Universal Evil Saga, 170 de stats Ya era... era esperable Grayley Racer, Attack y Defense un turno Inmense damage al enemigo Y Grayley Lower Defense Ki más 2, Attack y Defense a más 200 Y medio chance de stunear todos los enemigos al empezar el turno ¿Vale? Que esto era pues... pues esto Se lo han subido a 200, como estuvimos comentando precisamente Porque creo que era... el ataque y defensa a más 200 Era lo que tenía el LR Lo que han hecho así un poquito mezclar toda la movida ¿Qué más? Eh... Ataque efectivo contra todos los tipos Cuando se enfrenta contra un enemigo ¿Vale? No está... no está mal, la verdad Hacer daño efectivo está bastante, bastante bien Reduce el damage recibido un 30% Cuando se enfrenta contra dos o más enemigos Es decir, nunca, ¿vale? No hay peleas contra dos o más enemigos Si las hay... pero... Bueno, XD, ¿vale? ¿Qué más? Un adicional de ataque y defensa a más 50 Y alto chance de stunear al enemigo que recibe un ataque Cuando tira un superataque ¿Vale? No está nada mal eso No está nada mal Eh... pero bueno Sin más Tira un crítico cuando los enemigos están stuneados Esto ya lo tenía antes, ¿vale? Si los enemigos están stuneados, crítico garantizado ¿Vale? Un adicional de ataque y defensa a más 111% Y tira un crítico cuando hay un Universal Evil Saga O Tournament Participants Enemy ¿Vale? Eh... El tanqueo contra dos o más ¿Por qué, tío? Porque no estaría tan mal el personaje, ¿eh? En plan, ¿no estaría tan mal el personaje? De verdad lo digo Si este 30% Pues ya está, en plan Tiene 30% de tanqueo Fin, ¿vale? Ya está No tendríamos que hacer nada más Creo que aquí los cálculos de Jiren En plan El personaje como tal Post superataque Bueno, superataque sin support Superataque... La defensa después del superataque Y cuando tira un adicional son 789.000 ¿Vale? Y luego si nos enfrentamos contra un Tournament Participant O contra un Tournament of Power ¿Vale? Creo que era Tournament of Power Universal Evil Saga La defensa pasa a tener Después de un superataque adicional Eh... Un millón ¿Vale? Y con un... Bueno... Insisto, ¿eh? No creo que sean... O sea... Son malos números Sí Eh... ¿Que quieren que lo utilicemos Solo contra un Tournament Participant? También ¿Vale? Pero... Esto, tío O sea... Este personaje, por ejemplo No sirve para un evento difícil De... Eh... Universal Evil Saga O Tournament Participant ¿Vale? Solamente poniendo Ese dato Ahí ¿No? En plan Este... Menos 30% de daño recibido Cuando se enfrenta contra dos o más Le castiga muchísimo Pero bueno Un día más, ¿no, gente? Un día más en la oficina Vamos a ver el Champa ¿Vale? El Champa era un personaje Giga Random ¿Vale? Giga Random Con unos chances de... Mira, chance de ataque Más 200% Support Vamos a ver Cómo lo han cambiado ¿Vale? A ver Vamos a ver Qué han hecho con él Resist Defense Un turno Esto se lo han añadido Perfecto Defensa más 160 ¿Ok? Eh... Defensa más 160 Al empezar el turno Está bastante, bastante bien Una adicional Adicional de defensa Más 120% Cuando ataca Bien Universo 6 Aliados Ki más 2 Ataque y defensa Más 40 Y una adicional de ataque y defensa Más 20% Cuando la vida 60% o más ¿Vale? Perfecto En plan, bueno Esto nos da absolutamente igual Es un 20% Pero está... Está bien ¿Vale? Menos mal que 20% Y no 200 La verdad Alto chance de ataque Más 400 Medio chance de ataque Más 600 Y raro chance De tirar un crítico ¿Vale? Bueno No está nada, nada, nada Nada mal No está nada mal Para ser un Eza secundario Vamos a ver Que creo que por aquí también El Panajalvar tenía ya Los cálculos Y a ver Qué es lo que hace Y pasamos al siguiente Estamos que el personaje Super ataque adicional 6.53 Cuando la vida 60% o menos 6.97 Bueno Sigue insuficiente ¿No? Sigue Sigue bastante insuficiente La verdad Parecía Parecía un poquito mejor Bueno Sin más Pero esto es un Eza secundario Este nos da un poquito igual La verdad Vamos a ver Mi pana El Frosto ¿Vale? Yo de este sí que tenía Pero vamos Cero esperanza Pero en plan Cero, 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 cero Cero Ataque de 140 Defensa 60 Medio chance de stunear Un personaje muy random Grayley, reset, attack y defense Con el super Bien Lowest attack Bien Key más 3 Adicional ataque Que tiene alto chance Convertir en super ataque Y alto chance De tirar un crítico Durante 6 turnos Desde que empieza el turno Bueno Está bien Ataque y defensa 160 ¿Vale? Un adicional de ataque Más 180 Y defensa más 120 Con alto chance De stunear al enemigo Cuando tiene un super ataque Bueno No está mal No está del todo mal Vamos a ver qué hace O no me parece Que esté mal ¿Vale? Aquí ya tenemos que ir Con full Con full cuidado ¿No? Aquí lo tenemos Vale Sin más No comentamos Y aquí este es el único Que yo Ya viste y mi reacción Es un personaje Que tiene guardia activada Contra todos los ataques Es cuando la vida es 80% o menos Mi esperanza Defensa más 30% Durante 6 turnos Mi esperanza estaba aquí La verdad Aquí más 3 Ataque y defensa 160 Greyly race y attack Solo con el super Hoy Y race y defense Un 30% Durante 6 turnos ¿Vale? Me hubiese gustado Que fuese ataque y defensa Pero bueno No pasa nada Aquí más 3 Ataque y defensa 160 Un adicional de defensa Más 10% Por cada personaje De un universo Número 6 Hasta un máximo de 60 Ok Guardia todos los ataques Cuando hay un universo 6 Atacando en el mismo turno O cuando la vida es 80% Por debajo Bien Un adicional de ataque Y defensa más 60 Durante 3 turnos Y medio chance de tirar Un adicional super ataque Durante el mismo turno Después de recibir un ataque Bueno No está nada mal No está nada mal No está nada mal Ah mira Aquí no tiene puesto Los stats todavía Eh Tengo curiosidad Tengo curiosidad Por ver al man Y aquí tenemos Al man Gente aquí tenemos A Botamagueta Vale Cuidado eh Que tiene Tiene mucho texto Yo quiero Quiero confiar Vale Quiero confiar Literalmente la posteaba Hace Nada Un minuto Vale Por lo tanto Confiemos Después de recibir Un ataque 500.000 Full equipo Universo 6 Con dos Super ataques Adicionales Vale 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 Con cuatro Efectos De super ataque Esto ya sabéis Que el personaje Como tiene Esta movida De defensa 30% Durante 6 turnos Pues puede llegar A Bien Vale Vale Bueno Cuatro super ataques De este personaje Chavales Al ser 6 turnos Estaríamos hablando De que En el primer turno Te tira dos super ataques Sería un turno Dos turnos Tres turnos Eh O sea Su vuelta sería en el turno 3 Podría tirar otros dos super ataques Luego sería cuatro turnos Cinco turnos Hmm No en verdad Uno Si sale en el turno número uno O sea Esto Pensar que esto es defensa Durante 6 turnos O sea Que esto es Defensa durante el turno 1 Un super ataque El turno 2 no está En el turno 3 vuelve a aparecer Sería otro super ataque En el turno 4 no está En el turno 5 sería otro super ataque O sea Sería literalmente Esos primeros cinco turnos Sin tirar ningún adicional Vale Sin tirar ningún adicional En ninguna de las fases estas Vale En ninguna del primer turno O el segundo O el tercer Entonces No está mal No está mal Pero obviamente Es asqueroso esto Es asqueroso ver esto de aquí Es un personaje que Bueno Vamos a tener que tener Este RNG heavy Ya sabéis El tema de un adicional ataque Medio chance Medio chance Medio chance De tirar Adicional super ataque Medio chance Pero bueno Chavales Día de reveals de Eza Día de decepción Nos vemos en la siguiente Bye